Rápidamente nosotros la damos a la provincia de Córdoba, ayer hubo elecciones, ganó por amplio margen José Manuel de la Sota. Todos los detalles con Daniel Ayala. Daniel. Buenas tardes Patricia, Pablo. Estamos ubicados precisamente en Parque Sarmiento, un parque emblemático en la ciudad de Córdoba. Y analizando un poco lo que sucedió en la jornada de ayer, había mucha expectativa en torno a lo que iba a ocurrir en estas elecciones. Pensaban que se iba a ganar con un margen apretado, pero finalmente José Manuel de la Sota triunfó en forma tranquila, segura. Con una amplia mayoría sobre sus contrincantes, como fueron Luis Juez y también Oscar Aguad por el radicalismo. Todos pensaban que iban a estar muy próximos los números, pero finalmente, y a esta hora, recordemos que el escrutinio se realizó en forma muy lenta. Debido a problemas que hubo con el correo argentino, que uno de los servidores que estaba subiendo los datos, colapsó. Y bueno, tuvo fallas que no permitieron que este recuento de votos fuera en forma rápida. Entonces, en estos momentos podemos decir que, escrutadas del 95% de las mesas, Unión por Córdoba con José Manuel de la Sota, ubicado en el 42,60%. El Frente Cívico de Luis Juez con el 29,90%. Y Unión Cívica Radical con Oscar Aguad, 22,93%. 7.200 mesas escrutadas. Hasta el momento ya estamos prácticamente cerca de la evaluación final de este comicio. Pero veamos qué pasaba, Pablo, Patricia, ayer a la tarde, cerca de las 22 horas, Cuando el candidato ganador hablaba ante el público en el búnker. Muy bien. Les agradezco... Les agradezco... A todos los militantes del peronismo. Si no a ustedes, la victoria no hubiera sido posible. Quiero agradecerles en especial a la juventud peronista, a la militante, a todas las chicas que siguen, a todas las comunidades de Córdoba, de la ciudad delante de esta campaña. Quiero agradecerle a mis compañeros del movimiento obrero, a mis compañeros de la CGT, a la persona de su presidente y de su presidente alterno. Quiero agradecer también a los empresarios cordobreses que nos apoyaron, a nuestra gente de campo, a nuestros productores agropecuarios, que, como siempre, nos respaldaron. Y, por favor, ahora quiero hacer un agradecimiento muy especial. Un especial abrazo de hermano a nuestro querido gringo Schiaretti, que está llevando adelante... ¡Aplausos! 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 Córdoba tiene muchas cosas más para decir. Córdoba, Córdoba dirá. ¡Gracias Córdoba! ¡Los quiero mucho! ¡Muchísimas gracias por este día de hoy! Escuchamos entonces la palabra del candidato ganador a estas elecciones para la gobernación de la provincia de Córdoba. El agradecimiento primero al pueblo cordobés y también el reconocimiento del llamado de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien lo felicitó a Manuel de la Sota tras el triunfo rotundo que obtuvo en la provincia. Pero hubo otros protagonistas en la jornada de ayer como fue Luis Juez, que es la segunda vez que se presenta como candidato a gobernador en la provincia de Córdoba. No obtuvo un buen resultado, él pensaba que iba a ser diferente al 2007, mantuvo la misma magnitud de votos que en aquella oportunidad, pero en esta oportunidad tampoco pudo obtener ese triunfo que él aspiraba y dijo sin mencionarlo a José Manuel de la Sota que lo felicitaba y que estaba dispuesto a hacer una oposición constructiva, pero compartamos como lo decía. El sistema del control dice que nosotros en esta oportunidad no vamos a gobernar Córdoba y nobleza obliga a decir así como hace 4 años atrás las lágrimas nos brotaban porque nos robaban. Hoy no es de menos hombre reconocer que hemos perdido y que hay un legítimo ganador de esta elección, que no somos nosotros. Seguiremos trabajando a partir de esta misma noche para tratar de concitar, buscar, encontrar la vuelta y la decisión de este pueblo que hoy no nos ha acompañado. Está claro que no hemos tenido la la performance electoral que esperamos, está claro que hemos enfrentado una campaña en dificultades, con diferencias, con situaciones extremadamente nojosas y complicadas, pero lo cierto y lo concreto es que como somos personas de bien, como somos personas de palabra, como somos personas honorables y decentes, cuando nos robaron nos robaron, cuando perdimos los candidatos. Daniel, hay que destacar esta nueva modalidad de votación que implementó en esta elección la provincia de Córdoba. Así es Pablo, la boleta única que tuvo su debut en la provincia de Córdoba llevó rapidez a los electores que simplemente debían elegir entre los 12 candidatos, marcar con su lapicera si elegían lista completa o elegían dividido con los legisladores, pero fue rápido, la gente pensaba que iba a ser más complicado, pero nosotros lo pudimos observar que rápidamente llegaban hasta la mesa, le entregaban la boleta, marcaba y se retiraba. Era muy rápido todo el proceso, un proceso que según los candidatos llevó transparencia a esta votación. También tenemos que decir que fue una jornada de votación tranquila, no hubo problemas, todas las mesas se abrieron temprano, salvo algunas que tuvieron algunos inconvenientes con las autoridades de mesa que tardaron dos horas y el juez había pedido que se extendiera la votación hasta las 20, pero finalmente la justicia electoral no lo permitió. Un día con muchos medios nacionales y locales, siguiendo minuto a minuto, porque recordemos que falta exactamente unos días para el próximo domingo donde hay primarias abiertas. Y la pregunta que se hacía mucho era qué quiso decir Manuel de la Sotac con esto del cordobesismo que comenzaba a partir de ayer. Algunos señalaban que intentaba diferenciarse del gobierno nacional, otros señalaban que intenta posicionarse con vista en el 2015, pero esto es prematuro todavía teniendo en cuenta que recién ayer se eligió gobernador para la provincia de Córdoba. Muy bien, Daniel. Daniel Ayala envió especial de Visión 7, cobertura de estas elecciones ayer en la provincia de Córdoba. Gracias por el trabajo. Gracias. Gracias.